San Andreas Un estado en el que mucha gente viene a pasarlo bien, una ciudad muy famosa Pero a celebrar sus cosas, pero no solo vienen a celebrar sus cosas También vienen a otras cosas Y no solo vienen personas, también vienen a alienígenas Como ven en este cartel, pone welcome, que es bienvenido Y una cara de un alien, que creo que está muy claro Y apunta hacia lo que es el condado de Blaine Que ahí pasan unos sucesos muy paranormales Y apunta a lo que es Forzankudo, que es una... Ya explicaré lo que es, y algo que tiene, que muy poca gente sabe Así que... Ya iré explicando todo esto en este vídeo Que es un vídeo muy interesante, te hay que grabar hasta el final Para no perderos nada Que pase chavales, soy Álvaro Gamer Comentando este vídeo de GTA Misterios Y estamos en este atardecer tan bonito con Franklin Y hoy vengo a enseñaros una cosa... Un misterio muy interesante Que todo el mundo conoce Bueno, todo el mundo ve Es muy famoso en lo que es la web Pero no todo el mundo conoce Así que... Vengo a enseñaroslo todo Quiero que sepan lo que es esto Quiero que sepan Quiero que conozcan este misterio En este juego Hay innumerables easter eggs Pero están los que son más escalofriantes Más misteriosos Más incógnitos Pero este que voy a enseñar yo hoy Es un misterio muy... No sé, me encanta Así por decirlo Y bueno Yo lo traigo Porque quiero... Quiero que lo sepáis Quiero que... Hay mucha gente que lo sabe Y me parece injusto Que toda esta gente que no lo sepa Se quedéis sin saberlo Antes de que salga para PS4 Y salga el nuevo easter egg Y todo eso Así que chicos Quiero que os venga a enseñaroslo Así que vamos por nuestro coche Y vamos a ver Lo primero Y me estaréis diciendo Preguntando Vamos ¿Qué... ¿Qué? ¿Qué pasa en este vídeo? ¿Qué quiero enseñaros? Nada más ni nada menos Que... Los OV Vamos Ya que estoy viendo Vamos por nuestro helicóptero Que yo vengo aquí por un buzzer Que es el helicóptero más rápido del juego Y el que me apetecía coger Así que Vamos a cogerlo Y vamos a la primera ubicación La primera ubicación Es el monte Chilean Yo creo que todo el mundo Sabe cuál es El más alto de todo el juego Y... Para tener... Para ver todos estos... Todos estos ovnis Dos tres ovnis que hay en el juego Bueno, cuatro Bueno, uno de ellos no hace falta Pero bueno Los tres primeros que voy a enseñar Necesitamos El cien por cien del juego Así que quien no lo tenga Tendrá que verlo en el vídeo Y bueno Es un requisito Y... Para ver este ovni En concreto Tiene que ser de noche Las tres de la mañana Y tiene que estar lloviendo Como veis Me puse a tope Hacer trucos Para que... De clima Para que... Fueran... Tormenta Tiene que ser tormenta Creo que con lloviendo No se sabe Pero no es seguro Así que lo puse a tormenta Y así Sale mejor Se recomienda No guarda partida Porque si no No podemos tener trofeos Y yo por eso mismo No guarde partida Después de grabar esto Y simplemente Apagar el juego Sin guardar Y bueno Aquí veis como... Como hago todos los trucos Y... Ya veréis lo que pasa Una vez que se atormenta Tenemos que esperar A que se lancea De la mañana Y así Podemos ver Presenciar Este ovni Y ya diré De lo que se trata Este... Este fenómeno Y ahí está Como veis Aparecen solo las luces Y podemos dispararle Y de todo Pero no va a pasar nada Sino que lo atraviesa Y no pasa nada Eso es lo que no me gusta De... De lo que es este ovni Y me pongo aquí A hacer de todo A lanzarle cohete A atravesarlo Pero nada Este ovni es como indestructible Porque... Parece como un holograma Y bueno Aquí con el helicóptero Cuando me subo en el helicóptero Y me acerco a él Desaparece Así que... No es recomendable Coer el helicóptero Ir andando A pie Siempre va a aparecer Pero con el helicóptero No... Desaparece de repente Por mucho Lanzacohete Minigoon Todo lo que le demos Todo lo que hagamos El ovni No va a pasar nada Y se os fijan En una cosa De lo que es esto De lo que es este ovni En una de sus paredes La pared del ovni Viene escrita La palabra FIP Si La palabra FIP ¿Qué significa esto? Este ovni Creo que Pertenece Esa es una teoría Una teoría mía Este ovni Creo que es porque Los estadounidenses Los... El gobierno Lo que es el FBI Creo que todo el mundo Creo que sabe Lo que es Vamos El FBI nos vigila Si Si dijo Nos vigila Y para vigilar Nos utilizan Mecanismos Ancestrales Modernos Para Vigilarnos Y saber Todo lo que hacemos Por si En algún momento dado Hace falta saberlo Y Esto es todo De ce ovni No tiene más Esta es la segunda Localización Se encuentra En el desierto De señora De... En Sandy Shores Y es un parque hippie Lleno de caravanas Que... Bueno Tiene Palabras alienígenas Por todo el lado Y ya lo veréis Que son un piñón de dibujo Y gente Haciendo yoga No tiene más En este campamento De hippie Podemos encontrar De todo De dibujo De planeta tierra A dibujos De caras alienígenas A carteles extraños Caravanas por todos lados Y... Todo el dibujado Y naves faciales Y... De todo Aquí estos hippies Están muy locos Y aquí Está en cámara rápida Todo lo que es el parque Para que lo veáis a fondo O... Bueno Ya estoy viendo aquí Lo que es el parque Hay mucha gente Haciendo Haciendo Lo que es yoga Cabeza Palabras que existen En la vida real De que las han encontrado Por el observatorio Y todas esas cosas Muy extrañas Un coche con un onni encima Y... Bueno Hay de todo Todo, 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 todo Todo lo que te puede encontrar Y muchas palabras en inglés Que... Quien quiera... Quiera traducirlas Ahí la tiene Como universal Eh... Acógenos Palabras extrañas Bueno Y ya estoy viendo aquí Todo lo que es el parque Así que... Aquí os dejo el vídeo Y... Verlo Porque... En este... Encima de este parque Hay algo Muy... Paranormal Que no sabéis lo que es Es que no lo he enseñado todavía Y bueno Aquí me puse a... A perrear un poco A la chavala esta Pero bueno Eh... Vais a ver Lo que a continuación Eh... Os va a dejar un poco Plasmado Y ahora veréis Lo que pasa Que cuando Con nuestro helicóptero Tenemos que subir Arriba de lo que es Este parque Muy alto Muy alto Muy alto A las 7 rayas Que ahora lo señalaré Si no Si alguien me sabe Donde está la raya Y yo veré lo que ha pasado A esta altura Porque aparece Una cosa muy Muy... Que ver Aquí quito medio vidrio Como estoy viendo Y lo pongo todo A cámara rápida Y cuando lleguemos A lo que es Las 7 líneas De altura Aquí dejo La imagen De lo que son Las 7 líneas De altura Ya veremos Ya veremos Que mirando por arriba De la encanto Encontraremos Aquí está El segundo Es igual a la anterior No tiene nada De lo que es Diferencia Pero este sí que Tiene más No sé Pero yo lo veo Como más realista Y este No podemos Atroversarlo Y cuando Lo acercamos A él Hace como Un campo De fuerza Extraño Y nos Empuja para abajo Como si el El encanto Se los apagara Y ya veis Que igual Es verdad Que como viene A verlo de día No se le ven Los colores Pero vamos Que igual Pone Fib Y ahí veis Como acercarnos Se nos numbra la pantalla Y caemos Para abajo Y eso es todo De este La siguiente localización Es la famosa Base militar Base aérea Llamada Forza Ancudo Es lo que es El condado de Blaine Que señala directamente Al cartel ese De Welcome Y bueno Esta base Es muy famosa Porque son Sus Sus cazas Porque todo el mundo Nada más que roba el juego Vamos a robar cazas Vamos Todo el mundo roba un cazas Vale Eso es mítico En este juego Que en la gente Te ponen las cuatro sueñas Y uno de mi teoría Es que te ponen Que te ponen las cuatro sueñas Porque Esto es un mito No está todo Y voy a decir ¿Y qué por qué le está todo Alvaro? ¿San loco? Porque Veréis que Aquí Ya os lo estoy imaginando Pero este ovni No tendréis que Estar por esa zona No tenéis que Subir a las 7 rayas A las 7 rayas Que es lo que me pasa a mi Y en todo este vídeo Bueno no sé Lo grabé como En 40 minutos Intentando buscarlo No está a las 7 rayas Está a la cuarta A la quinta Más o menos por ahí Ven que voy a pasar al día Estamos de nuevo chavales Y ya veis como Bajo Porque digo Esto tiene que estar hasta abajo No puede estar tan alto Porque si no Es que no sale Y ahí está Empieza a haber algo raro Y aquí está El tercer ovni Y este es muy peculiar Porque es negro Y no tiene inscrito La palabra FIB Es como más Más en plan militar Y la parte de abajo Está más guapa Yo en mi opinión Este ovni Está más chulo Porque me encanta La verdad Y bueno No se parece nada A los demás Este podemos También aterrizar encima Y todo Pero claro Nos vamos a caer El otro no impulsaba Para abajo Antes de que llegáramos Pero este Este es distinto Podemos llegar Lo que es justamente Encima Parar encima Bajando del ovni Incluso Pero ya veis Como yo aterrizo Y de repente Eliminado Aquí me quedé Bueno Y este es el tercer ovni Así que vamos por el cuarto Una cosa Antes de que se me olvide Tengo que deciros Que este ovni Además de la peculiaridad Que tiene Al ser negro Que no soy racista Pero que este ovni Es negro Es diferente Lo demás Claramente está ahí Pero este ovni Además de ser negro Que Ya lo digo No soy racista Tiene una peculiaridad Que está justamente encima Justamente vamos Aquí contado Milímetro a milímetro Justamente encima De un búnker Que hay en este En esta base militar Es un búnker muy extraño Que si veis aquí Que no lo encontraba Pero Y porque está muy escondidito Y es muy bajito Este búnker Y yo creía que era más alto Y por eso no lo veía Pero bueno Yo veis aquí Cuando me pongo A la vuelta Como un loco Porque si lo quisimos Ahí abro el mapa Ya Me vuelvo loco Pido que busco por todos lados Puse la invisibilidad Porque si no me iban a reventar vivo Y Vamos a esperar que lo encuentre Porque soy un A mi me llaman el señor manco Y hasta que no lo encuentre Y ahí estaba Digo Hostia Este tan bajito es Abajo Tiene un ascensor Que no se puede entrar Que decían Que ese ascensor Podría comunicar con lo que era Abajo Si Una parte subterránea De lo que era la base militar En plan San Andrés Porque podría entrar abajo Estaba la minigun Pero encima de esto Está la peculiaridad De que aparecen Estos tres puntitos Verdes dando vueltas Y diréis Que es esto Bueno No es nada O sea Si es Si es algo Porque es la Las luces del ovni Aunque no se ve desde ahí Son las luces Que provoca el ovni Y diréis De verdad Si De verdad Y no tiene otra aplicación Estaba la luz del helicóptero Pero que son Una luz solo Y una luz muy grande Que no es Y no son verdes Que me ponga militar Ya A reventar Militares como podía Revento mi propio coche Mi super centón no Pero lo importante es ¿Qué pasa Con estas luces? Porque no tienen algo importante Bueno No No es nada Pero No solo son esas luces Porque Mucho rato de fuego Mucho Tiene que estar a las 3 de la mañana Aparece Esta luz gigante Verde dando vueltas Como un puto reloj Y Eh Mira Hablando de relojes Eh Contrar el reloj Para que haga Una onda Y suba para arriba Mentira Me lo estoy inventando todo Pero Eso es lo importante Ve como me mancho de sangre Ahí De una forma Exagerada Y esta es la luz Del puto ovni Que lo vigila Cuando entramos a la base militar Esta luz tiene Dos circulitos pequeños Cada dos Cada dos rayas Que no se puede haber dicho Dos con Z Y aparece a las 3 Y cuando pasamos las 3 Desaparece Como veréis Cuando llega a las 3 En el juego Y esta luz No tiene más Esto Creo que entra dentro Lo que es El ovni No se puede entrar Si están las luces Porque lo comprobé también Y ya no está Esto es lo que tiene el ovni Que es negro Y que echan luces verdes Que nos aducen Y nos tratan Como animales También me la acabo de inventar Pero bueno Aquí me voy con caza Y me voy por ahí lejos Y ya sí que sí Vamos a ver el cuarto ovni Voy a tomarme un descanso Antes de grabar el vídeo ¡Hostia la poli! ¡Corre! ¡Jabalí! ¡Corre! ¡No jabalí! Y mi jabalí se suicida Y adiós a mi jabalí Y mierda la policía Ya no puedo grabar Me cago en la puta Corre Corre como un negro Flanklin Porque sé que lo eres Corre Corre Y ahí lo tengo en pausa Porque así Bueno chavales El siguiente ovni Hay que Mirarlo Bajo tierra Bueno bajo tierra Bajo el agua ¿Vale? Perdona Y podemos venir a esta localización Si lo hemos comprado con Michael En la misión de Abikal O algo así Hay que venir para acá Que tenemos un submarino Y una lancha acuática Que nos proporciona Un traje de buceo Y así podemos ver este Fantástico ovni Que es una mierda Porque está hundido Y no tiene ni luces Ni nada Así que Vamos a por él Hay que bajar esta escalera Por quien no lo sepa Tened cuidado Porque hay muchos cabalíes Suicidas por esta zona Y la poli Te puede arrestar Por verte Con ese Con animales En peligro de extinción Aunque no lo sé Porque son unos corruptos Pero Pero Ya sabéis Aquí Hola señora Seguimos andando De tranquileo Por aquí Vemos aquí Un puertecillo Pesquero De toda la vida Lo que hace la gente Normal Hoy en día Un frotador Que lo tienen ahí Para los niños Dos depósitos de agua En un sitio Que está rodeado Todo de agua Algo normal Un perrillo ahí Andando Algo que Se puede ver en todos lados Que es que es de verdad Y aquí tenemos A la derecha A nuestra izquierda A veces hay un barquillo Alguna lancha Pero no la queremos para nada Ya que es una lancha Normal Ni corriente Hay gente pescando Es que me encanta La animación de este juego Porque hay Gente en todos lados Haciendo cosas Así que lo dejamos ahí Tranquilo Para que estén Y tenemos El submarino Y la lancha motora Así que Os recomiendo Que vayáis Por el submarino Y así Podéis ver Lo siguiente Tendré que salir Y no tendréis Que esconderos De lo que son Los tiburones Espera ¿Alguien ha dicho Que sea Tal mejor Los tiburones No Porque es una puta mierda Y ahora veréis por qué Felicidades Ha descubierto América No Ha descubierto Una puta piedra Medio al mar Y se me va a atacar El submarino Después de 5 horas De viaje Podemos decir Así que Volvemos atrás Y tenemos que coger La barca Por favor Os lo pido Que dejáis la barca Si no queremos Morir No sé por qué Adiós ¿Dónde hay que venir A esta localización? Que está Lo que es Norte del mapa Y una vez que lleguéis Con la barquita Por favor No seis mal No Porque la barca Se tarda mucho menos Y es mucho más Yo la he conocido Con la verdad Que no queréis Morir de cáncer Como dice Así que Una vez que lleguemos Nos tiramos La barca Yo tendríamos puesto Lo que es La botella de oxígeno Claro que sí Que era Bucear 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 Donde veráis Donde Bueno Donde Se enseña el vídeo ¿No? Hasta que encontréis Un puto ovni Que se ha estrellado Porque El gobierno Al Al actualizarlo Se cayó al agua Y se fue a tomar Por culo Y perdiendo la señal Y no se volvió a encontrar Pero nosotros Como sabemos Los putos ovni ¿Qué encontramos? ¿Vale? Y de eso De eso se trata Este cuarto ovni Y ahora Tigo comentando Coyos Llego Eso es el final ¿Qué es? ¿Qué es? Es el puto ovni Llego Lleno de algas Sí Este es el ovni El ovni El ovni Está Lo que es Hundido Bajo el agua Por la teoría inventada Que me acabo de movimentar Y Creo que este No tiene puesto Lo que es la palabra Fip Pero como vais Podéis verlo De cerca Todos los detalles Que tiene Muchos huevos Ahí encima Con antenitas Extrañas De Todo farsa Y Y bueno Eso es lo que Este ovni No tiene más Pero este ovni Tiene una curiosidad Que Vamos Está bien Lo que es contarle Que es que Por uno de sus Por abajo Tienen como Un wall bridge Para entrar Lo que es dentro Del ovni Pero dentro Como veis No hay nada Es Nada Lo de abajo La absorción Esta es rara Por arriba Los huevos Y no tiene nada Más Así que Hasta aquí Es el vídeo Aquí están Los cuatro ovnis Pero te voy a enseñar Todos los que son Los alienígenas En este juego Pues quedan más Claro que quedan más Hombre Como hace cuatro cosas volando Bueno Una de ellas Está olvidada Porque es la Normal Menos más que no El negro Porque tiene ella Para pegarle Pero bueno Y al final del vídeo Dejaré Cuatro cosillas O así Que Son curiosas Para que no Se haga muy largo El vídeo Solo imágenes Y la música Así que Muchas gracias por todo Le like si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Y hasta la próxima Espero que sí Adiós ¡Suscríbete al canal!